Soy José Belverde Rendón y le voy al Puebla. Nos llegó de corazón a amar al equipo, seguirlo. Primero con la camioneta que yo tenía yo, y luego ya con el tiempo comenzamos a ir en un camión urbano y allá anduvimos siguiendo al equipo. Llegando afuera llevábamos camotes y los repartíamos a la gente. Pero yo sigo yendo aquí, llueva, truene, haga frío, yendo aquí al estadio Cuauhtémoc. Aquí y donde quiera que llego, le voy al Puebla. Me han preguntado, ¿a qué otro equipo le vas? No, pues a ninguno más que al Puebla. Porque nací en Puebla como de Puebla y vivo de Puebla. Soy José Belverde Rendón, Pepe Grillo, y le voy al Puebla, aquí y donde quiera.